Soy Susana, soy Claudia, nuestro blog se llama Twerking for a Birkin, trata de tendencias y moda bajo el punto de vista de imagen personal, queremos hacer que las chicas aprendan a sacarse a máximo partido. Lo que más nos gusta de estos eventos es esa parte de la naturalidad y el poder estar en contacto con la gente, conocer nuevas marcas que hoy en día a lo mejor no están muy conocidas por la publicidad y poder acercarnos de una forma con mucho contacto con esas personas. ¿Dónde podemos encontrar las redes sociales? Estamos en Facebook, Twerking for a Birkin y en Instagram, bueno, cada uno tiene lo suyo. ¿Cuáles son? El mío es Susana Banana con dos A al final y el mío es Club Acabal Verdes. Pues muchísimas gracias, chicas. Chao.